Seguimos bien si hay tiempo de ir ¿Joder, mi gente! ¿Qué pasará? Se llama Pobre, 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 Pobre Pobre, 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 Pobre La vista es que rompa en tu sonrisa Y cada día lo feliz La vista es que me deshazaba De dormir Nuestra fe, divina sea poder, este amor Vamos a traerlo, dobles, y te grito, para los pies Debemos a traer, y de comienzo a nuestro ser y de amor Si me estás volando, si me estás teniendo, por eso te voy a perder En el mundo te enfrentas con el agua, te pides ilimitarte Y con el centro, solo te desencidhar, y de comienzo a nuestro ser Voy a avariciar tu cuento Dile lo que quieras Y arriba las mujeres esa noche Y arriba las mujeres esa noche Dile lo que quieras Y arriba las mujeres son tanto Y arriba y arriba a la luz Dile el amor Si estás soñando, si estás queriendo Siguiendo tu cuerpo, que aunque te tengas tu vida no actúa Fui y decidí separarte de la vida, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto Si tú no eres tú Solo, solo, solo y avance a tu cuerpo Ni lo que quieras No voy a irme tú Si tú no eres tú No voy a irme tú No voy a irme tú